Visibilidad LGBTIQ+, para recordar que las personas transgénero, transexuales, travestis, existen y exigir que se garanticen sus derechos fundamentales para ellas, ellos y ellas. Se trata de 900 mil personas mayores de 15 años. El acceso a la educación, acceso al deporte, acceso a la identidad de género, acceso también a la libertad de expresión, acceso a la libertad política, la toma de decisiones. Dentro de la cadena de la exclusión y la discriminación, en el acceso laboral, pues las personas trans estamos en el último lugar. El acceso a la justicia, ¿qué pasa con aquellas personas trans que también se encuentran privadas de la libertad? Urge derribar los estigmas, la identidad de género, expresión de género, así como las orientaciones sexuales de las personas, no tienen nada que ver con sus capacidades. Cuando estudié lo que fue el CONALEP, eran muy homofóbicos. En ese tiempo todavía no me declaraba como chico trans, pero sí eran muy homofóbicos con mi pareja, entonces siempre nos separaban. Mi primer trabajo fue lo más bonito porque descubrí lo que me gustaba, que era instrumental, pero el director general era una persona demasiado homofóbica. Entonces, cuando yo en ese trabajo, yo le digo que soy un chico trans porque me lo pide la psicóloga, era el paso de decirles a los demás a mi entorno. El director empezó a tratarme mal en cirugías, empezó a ofenderme. Visibilidad. Para cuestionar por qué ciertas poblaciones no ocupan los puestos de poder. Incluso en el Instituto Nacional Electoral, donde Rebeca Garza aspiró a ser consejera. Tengo 22 años de trayectoria en la materia político-electoral. Decía, nadie se cuestionaba que nunca había concursado ninguna persona trans. Y yo les decía al comité y en mi ensayo, en mi carta de exposición de motivos, que eso deberíamos de cuestionarlo. No quiero como que cuestione un discurso revictimizante, sino señalar que hay una estructura que nos impide llegar a lugares donde otras personas, que tienen otras características, llegan con mayor normalidad y frecuencia. Y con mi participación fue también visibilizar las fallas de las estructuras dentro del sistema político-electoral para situar que no está todo tan perfecto como creemos. Entonces yo les decía, tenemos que hablar de fortalecer la democracia como basada en derechos humanos. Un recordatorio de que todas las vidas importan y merecen respeto. Y queremos ser invisibles ante la discriminación y la violencia. Queremos estar presentes en los espacios laborales. Queremos que nuestro trabajo sea reconocido y también equiparable a cualquier acceso o que sea también dignamente pagado. Para hacer lo que se ama y siempre aspirar a más, dejando sus nombres escritos en la historia y partiendo de la necesidad de lo más básico que como sociedad podemos hacer. Respetar, solo respetar. Si nos ven en la calle, solo respetar. No ofendernos porque sí ha tocado que nos ofenden. Respeto, tengan empatía por nosotros. Es muy difícil nacer en un cuerpo que no es tuyo y ahora imagínate si la sociedad te ve mal. Con imágenes de Genaro González y Yuyin Pazol. 11 Noticias, Nicteja Germán.